Todo es oscuro, todo es tan duro, en su triste vida no hay futuro. Yo, con ocho años, no sé qué es jugar, solo veo muñecas que hay que fabricar. Me levanto a las seis de la mañana, para currar de sol a sol, todos los días de la semana. Quiero jugar y estudiar. Ya no puedo más, basta ya, libertad. ¡Libertad! Soy prisionero, quiero vivir, cansados mis brazos de cargar un fusil. Obligado a matar, entrenado y drogado, arrancado de mi hogar, para ser niño soldado. Quiero jugar y estudiar. Ya no puedo más, basta ya, libertad. ¡Libertad! De cama en cama, lloro sin más. Soy el juguete de un turista animal. Fue vendida a los diez mi virginidad. Ahora arrastro, ahora arrastro mi amarga vida y también mi dignidad. Todo es oscuro, todo es tan duro, en su triste vida no hay futuro. Yo quiero jugar y estudiar. Ya no puedo más, basta ya, libertad. ¡Libertad! 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 ¡Gracias!